Vamos a grabar la séptima parte de la queda de los mercenarios Alentamos esto, claro, antes de escape Ya, ahora sí Ya? Ya, vamos Ya, a correr Granadas, cegadoras Bala de ametrallado ahora, eh Y... Un negro con botella Y aquí me aparece al tiro un buen combo dos sierra, eh ¿Ya te apareció? Si, aparece al tiro un muy maricón Ya Vamos a seguir el tiempo Vamos, vamos, Chris Me atacan Un churururururu Vean, tengo ganada, ganada Tiempo Y... Por lanza Misil Vamos, más tiempo Ya me lancé Ya Ya, vaya el de allá, yo voy el de acá abajo Ya Baja, Caro Estoy buscando algo con... ¿No te cierran? Ahí está Anda, anda, anda ¿Va a bajar? Aparece Llegué, te cargas de fuego, perfecto Si baja No, no, no gasté mejor esa Guárdalo cuando te salgan los dos ¿Si? Si, mejor Bueno Uh... Uh... Oh, mierda No se como escribió todo esa hueá Claro, te está siguiendo Calma, no le dispor Puleado resistente Bueno, ahí supuestamente murió No murió el hueón, está vivo Hay que esperar que se levante Esperámoslo acá Es que nos falta el tiempo a la... Por tu lado te faltan Oh, mierda Ahí sí viene Calma, creo que se pone hueón Aléjate, aléjate, aléjate Ahí está, un cago Vamos a buscar tiempos por allá Por tu lado Un cago Viene otro hueón de la motosierra Se escucha, pero no sé dónde mierda viene Esperemoslo por acá Ah, como vio cuando sale esa hueá Ahí está Ah, tiempo Vamos, vamos, vamos Ahí no me dan de raíz, está arriba Oh, son dos Ah, pero no, no explotó Escúchate Bien caro Seis cienves salvaste Acá arriba hay otro Ya, voy al tiro a buscar ese Vamos, deja pescar hierba Balas Acá arriba mal de que hay un gasa Balas Oh El after one Oh, de nuevo se despertaron Sí, viene pa' ti, viene pa' tu lado Ya, yo me lancé Gino, después subir pa' sacar el otro Ya Al tiro subo Ahí va un Gino, arriba hay un Uno con Cierra Si eso te decía, pues está arriba Ya, aguanta Le queda la nada por morir ¿Sabes qué? No importa si no encontramos más tiempo Porque Otra hueón se cayó Que era hueón No, tirate O sea, sube Está ahí abajo, calmado Si lo puedo matar al tiro Escúchame No, 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 conchito Mejor sube, sube Sube, lleno No puedo subir Ah, conchito Ya, ahí está Ahí salí Calmado Ahora sí Ahora sí me lo cago ¿Va? No hay ¿Vas? Dos balas Ahí cubrió Murió, murió ¿Qué onda? Hay uno por aquí Ya, voy a subir Ah, maldito negro De animal Ya ¿Sabes qué es de mal? Logramos los 80.000 Por el tiempo que tenemos ¿Dónde está el lanzacovete que tú dijiste? Tienes que lanzarte de la cuestión Ahí, ahí voy Tengo un tiempo Buena Escucho una motosierra ¿Por dónde? Ahí viene el ojo Ahí viene Hay que reunámoslo Porque estamos como muy lejos Sí Igual tú estés súper lejos Sí